Voy a permitir tus cantajes, aunque resulte mi perdición Tengo una paciencia adaptable, que se morda a esta situación Me hago el solo y ciego, sabiendo que me mueve y me pego Un ratito y te crees que eres muy sabia, amor no quita el procedimiento de su amor Yo soy mala, pero tú eres mala, a ti me gustas, que me encantas Tú eres mala, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Me sienes, me enamoras, tú eres tan nacida y me lanzas Esa bella, me enamora, con un asilo, no diga quién